En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una de las cosas que sorprendió a los hebreos en el destierro, fue descubrir la fuerza de las divinidades falsas. La fuerza de las deidades de otros pueblos. Claramente, ellos están convencidos de que solo Dios, solo Yahvé es el Dios verdadero. Pero no pueden negar que hay una fuerza en esas otras divinidades, y poco a poco tienen que preguntarse en qué consisten, o qué hay detrás de esos dioses, esos dioses falsos. Hay huellas de la búsqueda de una respuesta, en algunos textos que encontramos en la Biblia. Quizás ustedes recuerdan un texto del libro del Deuteronomio, que dice, cuando el Altísimo distribuía a los hijos de Adán, según el número de las naciones, la porción del Señor fue su pueblo. Y, si uno mira, el texto, eso está en el libro del Deuteronomio, da la impresión de que Dios tiene su pueblo, pero que los otros pueblos también están de acuerdo con lo que los que llama ahí el Deuteronomio, los hijos de Dios, es lo que dice. Distribuía a las naciones, yo creo que es bueno buscar el texto respectivo, porque tiene su importancia eso de que vamos a distribuir o se van a distribuir las tierras según el número de los hijos de Dios. No debo fiarme yo solamente de la memoria. Y entonces dice, es el capítulo 32 del libro del Deuteronomio. El versículo específico es el número 8, y ahora creo que lo voy a poder citar textualmente. Cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Considera ese texto. Lo que es distribuido es los hijos de Adán. Claramente esa es la raza humana. Los hijos de Adán fueron distribuidos en distintas naciones, y el criterio cual fue, según el número, dice, de los hijos de Dios. Repito el versículo 8 y le agrego el 9. Cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Mas la porción de Yahvé fue su pueblo, Jacob fue su parte de heredad. O sea que hay conciencia de que los hijos de Adán, la raza humana, fue distribuida según un criterio que es el número de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, ¿a qué se refiere ahí? No se refiere a los hijos de Adán. No se refiere a los seres humanos. Parece que hijos de Dios es una de las expresiones que se quiere utilizar para esas criaturas espirituales que se encuentran en otras naciones. Repito, cuando ellos fueron, cuando estuvieron todos esos años en Babilonia, ellos se dan cuenta de que hay un culto allá, hay una religión allá. Y se dan cuenta de que hay algunas cosas extrañas, unas pocas buenas, y también hay una cierta fuerza, hay un cierto poder. Una de las cosas que los judíos ya en su retorno del destierro trajeron, fue el término para los querubines. Los querubines son seres alados, que eran venerados allá en Babilonia. Así que el descubrimiento del mundo espiritual está relacionado con esa disputa con otras naciones. Es un descubrimiento progresivo, no es lineal, es decir, no avanza de manera secuencial, continua, ininterrumpida, sino que se va dando poco a poco, poco a poco los miembros del pueblo de Dios se van dando cuenta que existen otras fuerzas espirituales. Recordemos que en el libro de los reyes, en el primer libro de los reyes, se cuenta la disputa entre los profetas de Baal y el único profeta que le queda a Yahvé. Y los profetas de Baal, pues, tienen un cierto éxito, tienen un cierto poder. Así como también los sacerdotes de la corte del faraón también tienen un cierto poder. Así que, poco a poco, el pueblo de Dios, en distintas experiencias, se fue dando cuenta de que la realidad creada, el mundo creado, no sólo consiste en aquello que podemos ver, sino que hay cosas que aunque no las podemos ver, si tienen una cierta influencia sobre nosotros, una cierta influencia sobre los seres humanos. Y así, poco a poco, se va tomando conciencia de que existe lo que hoy llamamos el mundo de los ángeles. En el Génesis, el principio dice, el texto dice al principio, capítulo primero, versículo primero, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, pero ese cielo no se refiere al firmamento, porque el firmamento aparece después, cuando se separan las aguas superiores y las aguas inferiores. Entonces, la expresión creó el cielo y la tierra no se refiere a elementos astronómicos. Algunos estudiosos, algunos teólogos consideran que ese versículo, que es el primer versículo de la Biblia, vamos a ver cuál es la versión que encontramos aquí, qué traducción encontramos acá, dice, eso tal cual creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está una expresión que luego nosotros tenemos en el credo, ¿no? Que Dios ha creado el cielo, la tierra, ha creado lo visible y lo invisible. O sea que el pueblo de Dios ha tenido conciencia de que existe algo más de lo que se puede ver. Ese es el resumen de esto. Existe algo más de lo que se puede ver y esas criaturas, esos seres, parecen tener una influencia, muchas veces negativa, como en el caso de la idolatría, pero también se cuentan algunos casos positivos. Por ejemplo, en el libro del Éxodo encontramos que Dios le recomienda al pueblo, mira que envío un ángel delante de ti, hazle caso en cuanto diga. También tenemos, por supuesto, la historia del libro de Tobías, donde se cuenta que un ángel llamado Rafael sirve de guía, sirve de protector, sirve de médico, que realmente le abre un camino, no solamente al mismo Tobías, sino también a Sara y al papá de Tobías, que según algunas traducciones se llamaba Tobit. Entonces, hay conciencia de que existen esos seres. Pasemos a este segundo punto. ¿Cómo se habla de esos seres? ¿Quiénes son esos ángeles? El Catecismo de la Iglesia Católica es sobrio, es preciso, dice, se trata de criaturas espirituales dotadas de inteligencia y de voluntad, no están sometidas al tiempo como nosotros. Lo que hace que nosotros estemos sometidos a una condición temporal, es básicamente nuestra realidad corpórea. De los autores que más han tratado sobre los ángeles, y por eso es conocido como Doctor Angélico, entre otros títulos, es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás nos enseña varias cosas sobre los ángeles, y esa es la aproximación clásica que voy a resumir en algunos elementos ahora. Luego comentaremos una aproximación actual que tiene que ver con algunos elementos de la ciencia contemporánea, y luego hablaremos sobre la revelación de la gloria divina. Lo que dice básicamente Santo Tomás es que los ángeles son formas separadas. ¿Qué quiere decir una forma? Este es un concepto que él toma de Aristóteles. Aristóteles dice que todo está constituido por una materia y una forma. La materia es la respuesta a la pregunta de qué está hecho algo. La forma es la respuesta a la pregunta de cómo está hecho algo. La forma no es materia. La forma no es un elemento más que se agrega a los elementos materiales. Pero la forma es tan real como la materia y de hecho la forma es la que le da su especificidad o como se dice en filosofía su actualidad, su carácter de acto, aquello que existe. En ese sentido la forma es más real que la materia. Un ejemplo sencillo es el de una bicicleta. Ese no es el ejemplo que da Santo Tomás, pero bueno. En una bicicleta yo puedo desarmar una bicicleta completamente hasta tener todas sus piezas. Podríamos decir que todas esas piezas son la materia. Pero si yo tomo todas esas piezas que forman la bicicleta, las meto en una bolsa grande y le digo al amigo que me prestó la bicicleta, mira aquí está tu bicicleta, pues él no ve ahí una bicicleta. ¿Qué diferencia hay entre la bicicleta armada, completa y funcionando y esas piezas que yo le entregué dentro de una bolsa? Evidentemente la materia es la misma porque están exactamente las mismas piezas. Lo que cambia es la forma, la estructura. Obsérvese que la forma no es material. La forma no es otra cosa más que se agrega a las cosas que ya había. La forma es inmaterial. Otra característica que tiene la forma es que es la que permite la comprensión de una idea. Si yo quiero describirte una bicicleta y tú nunca has usado una bicicleta, yo lo que te describo es la forma. Te digo, tiene estas ruedas, aquí hay una cadena, aquí hay unos pedales, uno se sienta aquí y maneja esto. Yo no te estoy dando las piezas de la bicicleta, te estoy dando la idea. Y tú puedes percibir la idea de cómo funciona una bicicleta aunque nunca hayas tocado una bicicleta. O sea que el reino de la inteligencia, el dominio de la inteligencia se da a través de la forma. Lo que uno tiene en su inteligencia no es materias, evidentemente las piezas de la bicicleta quedan afuera, pero lo que queda adentro de mí de la bicicleta es la forma. Así nos va llevando Santo Tomás en su explicación de este tema. Bueno, pero ¿qué sucede cuando tenemos una materia que no tiene ninguna forma? Pues eso no puede existir porque resulta que toda materia tiene que tener algún tipo de forma. O sea, la materia sin ningún tipo de forma es solamente como una especie de hipótesis de nuestra mente para describir lo que sería la pura materialidad, la materialidad en sí misma. A eso en filosofía se le llama materia prima. Yo no puedo tener en la realidad yo no puedo tener materia sin ninguna forma. siempre lo material tiene algún tipo de estructura. En cambio, resulta que sí puedo tener forma sin ninguna materia. Yo puedo describir algo que no existe en la realidad material. El ejemplo más sencillo que es el ejemplo utilizado desde la época de Platón es el que nos dan las matemáticas. Las matemáticas tratan de objetos que no existen en la realidad. Si yo pienso por ejemplo en la raíz cuadrada de 2 la raíz cuadrada de 2 si yo la escribo en el sistema usual empieza con estas cifras 1.4142 1.3 5 6 2 y siguen saliendo números y números y más números y de hecho sabemos y se puede demostrar que esa secuencia de números que sigue jamás se repite. O sea que yo podría pasarme el resto de la vida calculando más cifras decimales y podría saber 2 millones de cifras de la raíz cuadrada de 2 y todavía eso no es exactamente la raíz cuadrada de 2. Podría saber trillones de esas cifras y todavía esa no es la raíz cuadrada de 2. Y sin embargo yo entiendo que es la raíz cuadrada de 2 es un número que si lo multiplico por sí mismo da exactamente 2. Todavía más fácil de entender es el caso de la geometría si yo tomo por ejemplo un círculo en donde hay un círculo perfecto no existe en la realidad material no existe un círculo perfecto un círculo los círculos que yo dibujo en el tablero los círculos que dibujo en el aire por ejemplo mire yo soy bueno para hacer círculos en el aire esos círculos son apenas alusiones si son elementos que le sirven a usted y a mí para entendernos de qué estamos hablando pero resulta que si yo examino con un microscopio ese círculo ese círculo no es perfecto porque la definición de círculo es un conjunto de puntos que están en el mismo plano y que están a exactamente igual distancia de otro punto llamado el centro si yo miro un círculo real trazado sobre esta mesa y mido con un microscopio electrónico y me doy cuenta que la distancia no es exactamente perfecta entonces los elementos matemáticos lo que hay en la matemática son formas que propiamente no corresponden a la materia aproximan la materia de hecho aproximan tan bien la materia que por eso existe la física por eso existe la ingeniería por eso existe la resistencia a materiales por eso se pueden hacer casas por eso confiamos que este techo no se nos cae encima se puede construir de esa manera entonces si existen formas sin materia ojo con eso hemos explicado lo que es materia lo que es forma y hemos explicado que no hay materia sin forma pero si puede haber forma sin materia eso si puede haber una vez que uno tiene claro que si puede haber forma sin materia entonces demos un paso más podría Dios crear formas que no tienen ninguna materia si no tienen ninguna materia desde el acto mismo de su creación entonces se pueden llamar y así las llama santo Tomás formas separadas una forma separada que es pues una forma separada es como una idea pero no es una idea matemática es como una idea que no tiene ninguna materia bueno y hay formas que le den forma a la materia en el caso nuestro por supuesto que si el nombre que tiene la forma que le da la estructura y la funcionalidad y la vida misma a mi a mi propio ser se llama el alma o sea el alma es la forma de mi ser lo cual significa que el alma está relacionada con la figura ya ustedes dirán bueno entonces hay almas gordas almas flacas almas altas almas bajitas pero más que con la figura está relacionado con la estructura está relacionada con la manera de ser a medida que voy conociendo como es una persona que desea que ama que busca que espera a que le teme estoy conociendo el alma de esa persona digamos que la estructura de esa persona desde sus funciones más físicas y biológicas hasta las más emocionales afectivas intelectuales espirituales el funcionamiento de la persona en todas esas áreas eso es lo que realiza el alma o sea que en nosotros existe también una forma por favor subrayar el hecho de que forma no es simplemente figura la mejor manera de concebir la forma está tal vez en la palabra estructura o en la palabra configuración la palabra estructura no la utiliza santo tomás o sea que ahí estamos utilizando en parte una aproximación actual pero para que nos entendamos la forma no es simplemente la figura no es el aspecto la forma es aquello que configura todo el ser de la persona o todo el ser del objeto entonces cuando nosotros hablamos de los ángeles según santo tomás en esta aproximación clásica que son los ángeles es como si dios hubiera creado un alma pero resulta que es un alma que no tiene cuerpo ahora bien el hecho de que nosotros tengamos alma y cuerpo el hecho de que nosotros seamos una unidad sustancial de alma y cuerpo que es la definición que da el catecismo de los seres humanos unidad sustancial de alma y cuerpo el hecho de que yo sea unidad sustancial de alma y cuerpo implica que mi capacidad de conocer y mi capacidad de amar están vinculadas a mi realidad corporal eso significa que mi modo de conocer empieza por el cuerpo empieza por los sentidos y como mi cuerpo pues es materia y como la materia está sometida a las leyes de la física incluyendo el tiempo y el espacio entonces mi manera de conocer está vinculada también con el tiempo la característica principal del conocimiento nuestro según este santo al que estamos siguiendo en su enseñanza como lo hace toda la iglesia la característica principal de mi conocer es que está marcado por el tiempo el conocer marcado por el tiempo se llama razonar por eso lo propio nuestro es ser animales racionales razonar que es razonar es avanzar en el conocimiento a través de la información que recibo en el tiempo eso es razonar entonces nuestra manera usual de conocer eso puede cambiar claro con los dones del espíritu santo en fin pero nuestra manera usual de conocer cual es nuestra manera usual de conocer es recibir información recibir poco a poco datos podríamos llamarlos y esos datos los vamos articulando los vamos uniendo y vamos llegando a conclusiones eso se llama razonar nosotros vamos paso a paso avanzando en el conocimiento pero que pasa cuando hablamos de una forma separada que tipo de conocimiento tiene una forma separada una forma separada o las formas separadas que es la característica de los ángeles tanto los buenos como los caídos los ángeles no conocen de esa manera los ángeles ni tienen ni tuvieron ni tendrán cuerpo si los ángeles no tuvieron ni tienen ni tendrán cuerpo quiere decir que su conocimiento no sucede como en el caso nuestro a través de un proceso a través de un recorrido a través de una deducción entonces como conocen los ángeles los ángeles conocen a través de una mirada única que se llama una intuición intuere es esa mirada atenta contemplativa eso significa que los ángeles no están sometidos al tiempo eso significa que ellos conocen todo lo que pueden conocer desde el primer momento de su existencia nosotros elaboramos poco a poco el conocimiento cuando éramos bebés conocíamos muy poco y ahí vamos poco a poco conociendo más conociendo más vamos aprendiendo cosas a lo largo de la vida aprendemos aprendemos música arte idiomas matemáticas geografía aprendemos cosas cotidianas aprendemos a cocinar aprendemos a lavar ropa aprendemos jardinería aprendemos a curar enfermedades aprendemos malas palabras aprendemos mañas aprendemos muchas cosas algunas inútiles otras útiles unas buenas otras malas pero en nosotros todo sucede a lo largo del tiempo en los ángeles no las formas separadas sólo pueden conocer puesto que no tienen una realidad corporal de donde provenga la fuente de su conocimiento quiere decir que los ángeles solamente conocen a través de ese mecanismo que se llama intuición pero que es lo que miran los ángeles pues los ángeles como formas separadas pueden conocerse a sí mismos afirma Tomás pueden conocer a otros ángeles especialmente otros ángeles que tengan una dignidad ontológica superior es decir que estén más arriba de ellos y dependiendo del caso pueden ver o no ver a Dios eso es lo que conocen los ángeles entonces los ángeles conocen formas conocen formas conjuntas es decir formas como las que encontramos en la materia pero sobre todo conocen esas formas más perfectas y pueden llegar a conocer a Dios hasta donde es posible conocerlo para ellos porque ellos tampoco pueden abarcar a Dios lo más importante de esto es que los ángeles los ángeles conocen de una manera que podríamos llamar instantánea intuitiva no hay cambio en el conocimiento de ellos el hecho de que los ángeles no tengan cambio en el conocimiento tiene una implicación terriblemente grave si uno la piensa y es que los ángeles no pueden cambiar de opinión los ángeles no pueden arrepentirse los ángeles no pueden convertirse como sucede la conversión en una persona la conversión en una persona humana la conversión sucede porque uno recibe nueva información yo creía que lo único que se podía hacer en esta tierra era hacer plata pero de repente me encontré con una hermosa comunidad religiosa y yo veo la alegría de esta gente sirviendo a los pobres y yo digo esa es la alegría que yo no tengo que yo nunca he conocido y por eso me decidí dejarlo todo y me dediqué únicamente a Cristo una conversión impresionante y esa conversión como sucedió porque a la persona le llegó un nuevo dato es que yo no sabía que lo mío era tan grave cometí un aborto yo no sabía que eso era tan grave pero he ido conociendo sobre la vida humana he ido conociendo sobre lo que significa la vida y hoy realmente rechazo y me duele muchísimo haber causado ese aborto o haberme hecho ese aborto es decir la conversión sucede porque llega nueva información la conversión sucede porque al recorrer el edificio mi base de datos de conocimientos de repente descubro algo como dijimos nuestro conocimiento sucede de una manera progresiva de una manera temporal por eso se dice conocimiento deductivo es curioso que santo tomás habla de un conocimiento digital un conocimiento que es a base de sí o no un conocimiento binario él dice que una de las funciones principales de la inteligencia es lo que él llama intelectus components y el intelectus components es el intelectus o es la parte del entendimiento que produce un uno o un cero y a partir de esos unos y ceros uno construye el conocimiento me impacta muchísimo que santo tomás haya afirmado algo como eso que la esencia del conocimiento humano es un conocimiento binario eso lo dice él en el siglo 13 eso impacta entonces nuestro conocimiento es binario y es progresivo y por eso en nosotros puede haber arrepentimiento un ángel no recibe nueva información un ángel sabe desde el primer momento de su existencia todo lo que es posible saber eso significa que un ángel toma una sola decisión en la vida mientras que nosotros tomamos muchas decisiones entonces uno toma una decisión por ejemplo voy a trabajar en la viña luego dice no me dio pereza mejor no trabajo en la viña o uno dice no quiero trabajar en la viña pero luego recapacita y dice no mentira si voy a trabajar en la viña uno cambia uno cambia por algo se hizo esa canción cambia todo bueno hay una canción que dice que todo cambia pero uno cambia ¿por qué? porque llega nueva información uno cambia porque puede recibir nuevo conocimiento pero si uno desde el principio tiene todo el conocimiento que es posible tener ya no puede cambiar entonces la manera como debe uno imaginarse la vida de un ángel es la siguiente cuando el ángel es creado llega a descubrir su propia voluntad llega a descubrir su capacidad de decidir y llega a descubrir que puede decidirse por Dios o contra Dios esa es la decisión básica es decir la afirmación de su propio ser rechazando a Dios o la afirmación de Dios poniendo todo su ser al servicio de Dios o soy completamente de Dios o estoy completamente en contra de Dios esas son las únicas posibilidades eso significa que el único acto voluntario de un ángel es por Dios o contra Dios ese es el único acto voluntario y de eso depende todo no es posible la conversión algunas personas les impacta ese hecho de que no es posible la conversión para los ángeles algunas personas dicen bueno pero es que por toda la eternidad toda toda la eternidad dependiendo de una decisión pero es que estamos haciendo estamos cometiendo un sesgo de antropomorfismo ahí es decir estamos proyectando nuestro nuestra manera de conocer y de decidir sobre estos seres normalmente a uno le pasa no sé si normalmente pero frecuentemente a uno le pasa que decisiones que uno tomó apresuradamente o que tomó en su primera juventud no fueron las mejores uno puede equivocarse en muchas cosas hay momentos en que uno dice bueno yo voy a vivir para la música la música es todo para mí lo demás son detalles uno puede decir algo como eso pero pasan los años y normalmente uno madura se espera que uno madure y entonces uno se da cuenta que no todo es música y uno dice eso no es lo único que me importa en la vida ese es un cambio que uno tiene o sea que la mayor parte de nosotros miramos las decisiones sobre todo las decisiones tomadas al principio de la vida con una cierta dosis de sonrisa y de misericordia diciendo yo realmente no sabía lo que estaba diciendo cuando uno se acuerda de gente que uno admiró gente que uno exaltó yo por ejemplo en mi adolescencia conocí un grupo musical que lo voy a decir aquí por ejercicio de humildad claro porque eso ya nadie se acuerda de esos señores se llamaban los Bee Gees ve nadie se acuerda de quién eran los Bee Gees además sé que las hermanas que sí se acuerdan porque hay unas que sí se acuerdan hacen cara de que no no sé por qué hacen esa cara para que no le saquen la edad en primer lugar y en segundo lugar para que no le saquen el mal gusto bueno no sé si era mal gusto en todo caso a mí en una época me gustaron mucho los Bee Gees de la poca música que yo compré y no es que pirateara sino que yo realmente no he consumido mucha música en mi vida pero la poca música que yo compré yo compré un disco de los Bee Gees o sea que cuando hagan el museo de Nelson Medina habrá que poner allá el disco el veintiúnico disco que yo compré de esos señores entonces yo creo que la gente cuando se le dice que los ángeles solo toman una decisión en toda su vida se imaginan que eso es como el disco de los Bee Gees como quien dice que dé atado para siempre una decisión que tomé en condiciones de inmadurez en condiciones donde mi conocimiento o mi capacidad de juicio eran mínimos los ángeles son creados en su perfecta y última madurez los ángeles no tienen infancia no tienen juventud yo soy de la idea de que cuanto menos se represente a los ángeles mejor las representaciones de los ángeles le han hecho mucho daño a la iglesia y les voy a contar porque es que a ver si nos arrepentimos los católicos de una serie de cosas ustedes saben que una de las plagas culturales que tenemos en nuestra época se llama androginia androginia es la tendencia cultural a hacer ropa o buscar maquillaje o buscar aspecto físico que es idéntico para hombres y mujeres eso se llama androginia entonces hay gente que es feliz teniendo el cabello y el aspecto de tal manera que no se sabe si es una mujer campeona de natación o si es un hombre entonces entonces hay gente que es así que le encanta que no se sepa si yo soy hombre si yo soy mujer que eso no se sepa y hay tiendas que venden ropa para para los que tienen ese tipo de cultura eso es la androginia el mejor remedio contra la androginia es dejarse la barba pero ni eso porque por ahí también se dan unos casos entonces el punto cual es el punto es que quien empezó con la androginia la iglesia mire esa es una vergüenza oiga lo que le estoy diciendo mire me da culpa eso es una vergüenza la iglesia católica con la androginia la que empezó fue la iglesia en el arte ¿por qué? porque empezaron con la tontería de que había que carpintar a los ángeles y como el ángel no es ni hombre ni mujer normalmente le ponían un cuerpo que era bastante masculino un cuerpo de joven de un hombre joven y fuerte y le ponían una cara que fuera tan delicada que era prácticamente femenina de manera que hay una gran cantidad de representaciones pictóricas de ángeles que son pura androginia ese desorden lo empezó bueno no la iglesia algunos en la iglesia por eso lo que son las representaciones de ángeles procuren evitar eso al máximo por supuesto que hay que creer en la existencia de los santos ángeles por supuesto que hemos de invocar a los santos ángeles por supuesto que hemos de confiar en la protección de los santos ángeles yo lo hago con mucha frecuencia por supuesto y por supuesto que hay que saber que existen los ángeles caídos por supuesto pero representarlos mi sugerencia mi consejo es no 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 hace bien no hace bien casi todas las representaciones de ángeles han acabado mal en la historia de la iglesia en primer lugar por el problema de la androginia para mi es repugnante así como con el debido respeto me resulta repugnante esos revueltos entre hombre y mujer que tratan de hacer ahora me resultan repugnantes los cuadros que pretenden representar a ángeles no puedo dar muchas explicaciones sobre lo que ha sido mi vida y mi relación con los ángeles pero les digo me da repugnancia eso que veo evitar evitar a toda costa esa clase de representaciones eso no sirve de nada las representaciones de los ángeles como niños no sirven de nada eso le quita toda seriedad los representan como unos niños todos como enfermos de malaria o por lo menos barrigones luego viene la discusión que si son blancos que si son negros porque todos son varoncitos y tienen que encontrar unas poses ahí para que no se les vea el sexo ay que cosa tan ridícula entonces porque no hay ángelas entonces todos son angelitos porque angelitos eso no tiene sentido eso es ridículo eso es ridículo y eso esos ridículos se pagan ¿sabe cuál fue el precio que pagó la iglesia? entre las representaciones de los ángeles como bebecitos flotantes y la representación de los ángeles como seres andróginos que precio pagó la iglesia que eso se volvió una devoción a la que nadie tomaba en serio entonces las mamás seguían enseñando a los hijos y a las hijitas la oración del ángel de la guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día bonito pero eso se le enseñaba al niño pero ¿qué cuadro es el que se representa? ¿se acuerdan los cuadros? ¿en qué familia no había un cuadro del ángel de la guarda? el ángel de la guarda representa un niño que está pasando por un puente que tiene por allá una tabla que se está cayendo ¿es cierto? en su casa también había ¿y quién le está ayudando? le está ayudando el angelito ¿y el angelito cómo es? el angelito es prácticamente otro niñito eso no tiene sentido eso es ridículo y esas representaciones ridículas de los ángeles hacen que la persona apenas sale de la infancia ya no cree más en los ángeles entonces se dejó de enseñar el tratado de los santos ángeles la angeleología se dejó de enseñar en los seminarios y en las facultades de teología se dejó de enseñar eso se desapareció yo no sé si mi querido hermano en el sacerdocio aquí presente haya recibido en toda su formación una sola clase sobre ángeles pero yo le comento querido padre yo pasé por toda mi formación sin recibir una sola clase en teología sobre este tema porque nadie lo toma en serio ese es el precio que se paga uno se ríe con los con los bebecitos flotantes uno se ríe pero el precio que ha pagado la iglesia es durísimo lo peor vino después en mi época yo me ordené sacerdote por misericordia de Dios en 1992 en mi época no se hablaba nada de ángeles pero ya en esa época en la iglesia católica ya en esa época empezó un movimiento que empezó a secuestrar el tema de los ángeles la nueva era todo lo que la iglesia descuida alguien lo agarra si la iglesia descuida el tema social lo agarraron los comunistas si la iglesia descuida la justicia contra la mujer o la justicia por la mujer que contra la mujer la justicia con la mujer y la justicia por la mujer si la iglesia descuida la justicia doméstica ahí viene el movimiento feminista si la iglesia descuida a los jóvenes ahí vienen las bandas de roca agarrar a los jóvenes si la iglesia descuida a los ángeles ahí llega la nueva era agarrar a los ángeles la única manera de ser católico es cuidando todo todo el depósito de la fe hay que cuidarlo todo y hay que vivirlo todo por eso es bello este tema de los santos ángeles y cuando me propusieron este tema realmente sentí alegría porque me parece hermoso que podamos compartir de esto bueno volvamos a santo tomás entonces que dice santo tomás que el conocimiento de los ángeles no es deductivo como el nuestro sino que el conocimiento de los ángeles es intuitivo que sea intuitivo el conocimiento de los ángeles significa que el ángel es creado en su madurez perfecta madurez que en el ser humano toma mucho más tiempo la idea que tenían los medievales es que la madurez se alcanzaba cerca de los 30 años de edad que es más o menos la edad a la que empezó a predicar Juan Bautista es la edad en la que se inicia la vida pública el ministerio el servicio de evangelización precioso de nuestro señor sobre los 30 años de edad se supone que se alcanza como esa plenitud se alcanza como esa madurez sin embargo hay personas que pasan por los 30 y siguen y no se ve que hayan llegado en todo caso los ángeles son creados en madurez en su perfecta madurez en la plenitud de sus facultades tienen un solo conocimiento un solo acto de conocimiento que es intuitivo y ese acto de conocimiento define para siempre para siempre su realidad en los ángeles no puede haber conversión la conversión solo es posible si llega a nuevo conocimiento que llegue a nuevo conocimiento implica ser temporales los ángeles no están sometidos al tiempo no hay conversión en los ángeles entonces la manera de imaginar la condena de los ángeles que en otro tiempo fueron o sea que fueron creados en bondad estamos hablando del caso de Satanás y sus secuaces el infierno pues el infierno empieza en esa rebelión en esa rebelión de ellos y si tenemos que imaginarlo de alguna manera ya les decía en la predicación anterior la única manera útil que yo encuentro de imaginarlo es como el asteroide que huye 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 sin cesar de la luz desde el punto de vista de la luz lo que se ve es un camino de amor y gracia que pareciera perseguir a este que huye pero el que huye no está interesado otra manera de describir lo mismo es que la razón por la que no hay conversión posible para el demonio es porque podríamos describir el interior del demonio como un rechazo total y un rechazo repetido y un rechazo persistente a todo lo que tenga que ver con Dios porque aceptar la misericordia de Dios le implicaría pagar el altísimo precio de dejar su soberbia ese lenguaje que estoy utilizando ahora es el lenguaje propio de la imaginación o sea estoy hablando de si hubiera tiempo para ellos no es que haya propiamente tiempo ni para Dios ni para los ángeles pero si hubiera tiempo para ellos para que nos entendamos eso es lo que sucede con respecto al infierno esa es la manera como ellos obran con respecto al infierno y esa es la condenación de los ángeles caídos es importante tener en cuenta que los ángeles caídos perdieron la amistad con Dios pero no perdieron su ser angelical eso significa que no perdieron su inteligencia y no perdieron su capacidad de afectar el amor de otros es que suena feo decir afectar el afecto pero es eso es como entrar en el mundo del afecto de otros esto es exactamente lo que hace muy peligrosos a los ángeles caídos esto que estoy diciendo eso es lo que los hace tan peligrosos la inteligencia de cualquiera de los ángeles caídos es es simplemente abrumadora cualquier ángel de los santos ángeles o de los ángeles caídos tiene una inteligencia superior muchísimas veces superior no hay manera de compararlo pero muchísimas veces superior a la de cualquiera de nosotros eso significa que jamás jamás es posible entrar en una discusión con un ángel y ganarle ese fue uno de los errores que cometió Eva Eva entró a discutir con la tentación entró a discutir con el tentador no es posible ganarle una discusión a un ser tan terriblemente inteligente tan espantosamente inteligente no es posible ganarles una discusión el poder que ellos tienen sobre la inteligencia humana dice santo Tomás que es el poder de evocar o de sugerir pero el problema está en que hay ideas que pueden adueñarse completamente del corazón humano hay ideas que tienen un poder supremamente grande y uno tiene que tener una actitud de temor de Dios y uno tiene que tener una actitud de gran humildad de pedirle protección al Señor porque la manera como nos atacan la manera principal como nos atacan los ángeles caídos no es a través de mover cosas eso también sucede eso también sucede en las vidas de los santos como le pasó por ejemplo a Catalina y como le pasó muchísimo más al padre Pío de Pietrachina si los ángeles mueven cosas y tratan de causar confusión o desconcierto pero ese no es el principal modo de ataque de ellos de hecho lo mismo que dijimos de la posesión diabólica hay que decirlo aquí de eso de mover cosas el mover cosas es prácticamente un acto de desesperación es un acto de desesperación es un acto de rabia en la despedida por eso realmente si a uno le llegara a suceder yo por supuesto no deseo que me suceda ni a mí ni a ustedes si a uno le llegara a suceder pero si conozco gente que ha visto esas cosas en exorcismos que les han pasado y por supuesto es terriblemente desagradable pero si uno tiene la claridad en la fe uno tiene que saber que ese tipo de actos de desesperación en el fondo son expresiones de la derrota del demonio las posesiones y ese tipo de interacciones con el mundo material son prácticamente la derrota del lo fino del ataque del demonio no es eso es lo que quiero decir no pensemos que como hasta ahora yo dejé la silla y ahí está la silla está en su sitio no se ha movido quiere decir que libre ataque del demonio celular ahí está el celular no se ha movido el celular está todo en orden entonces quiere decir que no hay problema no se fíe de eso ese tipo de acciones o sea por algo se les presentan más a los santos que a personas tan mediocres como este servidor por algo se les presentan a ellos porque es que realmente el demonio se desespera se desespera y arde de ira de ver que no logra lo que quisiera con estas personas entonces por eso más en acto de de desesperación que otra cosa produce esos esos hechos pero uno no debe creer que porque no le pasa eso entonces yo estoy libre de ataque no los ataques principales de ellos vienen a través de las insinuaciones a través de las evocaciones a través de las sugerencias y a través de las de ciertas palabras a través de ciertas palabras en toda mi vida yo he conocido pocas personas de las que yo pueda decir realmente a esta persona la está atacando el demonio la mayor parte de la gente que yo he conocido que me dice me está atacando el demonio yo lo que he podido ver pero yo puedo estar equivocado si yo no soy autoridad pero pero lo que yo he podido ver y discernir siempre con mucho con mucho cuidado con mucha atención lo que yo puedo ver es más asunto psicológico que viene de otras cosas eso no eso no va por ahí pero yo si he visto si he conocido en toda mi vida sacerdotal he conocido dos personas realmente atacadas por el demonio y una de ellas por ejemplo me impactó muchísimo yo todavía estoy orando por esa persona y una religiosa muy virtuosa me hizo acordar de lo que le pasaba a Santa Teresa de Calcuta yo ya la canonicé ¿no? es el año entrante pero ya la vamos canonizando con el favor de Dios Santa Teresa de Calcuta fue muy atacada por el demonio y y el ataque principal que a mí me impactó mucho cuando leí eso en la biografía de Santa Teresa de Calcuta el ataque principal es un ataque a través de ideas y a través de palabras porque es que la naturaleza de ellos es intelectual eso de estar moviendo vasos y estar apagando luces y prendiendo equipos y no sé qué eso no no es lo principal usted no le dé tanta importancia a eso que se me cayó el internet pues ya se levantará ya se levantará se cayó o se levanta eso no sí porque es que hay personas que consideran ay yo me estoy acordando que eso sí me parece una historia tan tierna en una población que no diré cuál es porque es que estos videos cada vez circulan más ese es el problema entonces cada vez puedo dar menos datos de historias que conozco porque la gente se siente mal de que uno diga pero los que deseen luego les doy el teléfono claro que no voy a dar el teléfono no se preocupen no voy a dar el teléfono en cierta población de la República de Colombia que no es Bogotá había una señora que tenía un grupo de oración un grupo de oración asistían como unas 18 o 20 personas más que todo vecinas señoras amigas la tía de la amiga una pensionada que no tiene nada más que hacer esa tarde entonces ella llega al grupo el esposo de la pensionada porque la pensionada lo seca con que tiene que ir y tiene que ir bueno ese era el grupito un grupito de oración relativamente modesto y entonces oiga y esta señora me decía pero con el rostro angustiado usted no se imagina padre no se imagina el ataque del demonio contra este grupo cuando uno ha conocido tantas obras que está haciendo el Espíritu Santo hoy en la iglesia obras grandes grandes gente que está trabajando en serio y esta viejita con sus 18 del grupo de oración ya se sentía pues en el frente batalla contra Satanás y sus secuaces a veces uno se da demasiada importancia a veces uno se da demasiada importancia no nos demos tanta importancia recordemos que la primera línea de defensa contra el demonio es la humildad así fue por ejemplo en el caso de la Santísima Virgen y hay una historia preciosa que se cuenta de San Antonio Abad ay esa historia me gusta repetirla quienes ya me la hayan oído hagan cara de que qué bonito qué edificante resulta que San Antonio iba a iba al pueblo probablemente no era el pueblo sino la ciudad en todo caso iba a una población él vivía pues era ermitaño él vivía en el desierto pero de vez en cuando iba a la ciudad bien fuera por alguna celebración por alguna liturgia o por cosas que necesitara y mientras él iba caminando y sin dejar de caminar tuvo una visión él vio que a su lado y también orientándose hacia la ciudad yendo hacia la ciudad iban una cantidad de demonios demonios de los más diversos y repugnantes aspectos cada uno de los cuales llevaba una red para atrapar almas para atrapar corazones y llevarlos al pecado y llevarlos al infierno y Antonio iba hacia la ciudad y él veía todos estos demonios no lo atacaban a él pero claramente iban hacia esta ciudad y tenían el propósito de atrapar almas y Antonio Antonio se pone a a llorar de tristeza y le dice a Dios pero pero así quién puede salvarse es decir si son tantos los demonios que nos atacan si es tan perverso si es tan persistente el poder de las tinieblas así quién puede salvarse y entonces entonces le dice Dios que mire las redes y le dice solo los pequeños se salvan solo el pequeño se sale de las redes solo el humilde se sale de las redes así que no se nos olvide que la primera línea de combate es siempre la humildad y la humildad para nosotros significa ante todo refugiarnos en el único que es poderoso para vencer todo poder en el cielo y en la tierra toda fuerza en el cielo y en la tierra nosotros gustosamente debemos correr a escondernos en el corazón inmaculado de María correr a escondernos en el sagrado corazón de Jesús gustosos gozosos y humildes hemos de correr a refugiarnos en esos corazones y a decirle al Señor tú eres mi Señor en ti pongo toda mi esperanza mi confianza está en ti Jesús en ti confío sagrado corazón en ti confío esas son nuestras armas principales que más podemos aprender sobre estos ángeles para terminar la parte clásica hay que recordar que los ángeles según explica Santo Tomás suelen clasificarse en coros es decir hay ángeles de distintas categorías hay una perfección mayor en algunos hay una perfección menor en otros pero la perfección de los menos perfectos nos rebasa con mucho a nosotros son son realmente seres llenos llenos de ese amor dice Jesús ellos contemplan siempre el rostro de mi padre eso me impacta muchísimo porque eso significa que la belleza de estos ángeles tiene algo de reflejo de la belleza misma de Dios en el libro del apocalipsis se cuenta que el que tuvo las visiones del apocalipsis este Juan que tuvo las visiones del apocalipsis algunos creen que es el apóstol Juan otros muchos creen que es otro Juan lo importante es que esa persona una persona tan ilustrada y tan santa cuando terminó todo ese todo ese despliegue de visiones este hombre cayó de bruces para adorar al ángel y el ángel le dice no, no, no a mí no me adores adora a Dios yo soy solo un siervo pero eso demuestra la belleza la infinita belleza bueno infinita solo Dios inagotable belleza que se encuentra en estas criaturas entonces los ángeles suelen dividirse en nueve coros hay tres coros que son de la adoración hay tres coros que son del gobierno y hay tres coros que son de la providencia los nombres pueden cambiar si ustedes miran otros tratados tal vez aparezcan otros nombres pero la idea es la misma tres coros de adoración son nueve en total tres coros de adoración tres coros de gobierno y tres coros de providencia los tres coros de adoración son los serafines los querubines a ver como es que dice ya me lo sé por la canción hay una canción que tiene los coros de los ángeles serafines querubines tronos dominaciones principados potestades virtudes arcángeles y ángeles dad gloria a Dios a ver si me vuelve a salir ahí están tomando apuntes es la manera como trato de ayudar mi memoria serafines querubines querubines tronos dominaciones potestades principados virtudes arcángeles arcángeles y ángeles dad gloria a Dios ¿eso suma nueve? sí bueno sirvió la canción a petición serafines querubines ángeles tronos dominaciones dominaciones potestades principados virtudes arcángeles y ángeles dad gloria a Dios luego se devuelve ángeles arcángeles 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 virtudes principados potestades dominaciones 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 tronos querubines serafines dan gloria a Dios esos son los nueve entonces serafines querubines y tronos donde me equivoque me corrigen serafines querubines y tronos suelen asociarse con la adoración es decir el modo más perfecto de vida de los ángeles es vivir solo para Dios es adorarle los más altos los más altos son los serafines los serafines ardientes en el amor de Dios los queridos franciscanos hablan de Francisco como el seráfico el seráfico padre lo llaman me parece un elogio tan hermoso nosotros los dominicos llamamos también padre consideramos como como en las fuentes de nuestro carisma San Francisco nosotros lo nombramos siempre así nuestro padre San Francisco bueno entonces esos están en la adoración serafines querubines tronos luego que sigue dominaciones potestades y principados son los que tienen que ver con el gobierno y lo que tiene que ver con el gobierno lo que empata aquí con lo que llamamos actual mira la ciencia descubre leyes pero porque las leyes son las que son hay dos posibilidades las leyes que descubre la ciencia por ejemplo la física o la biología o la genética las leyes que descubre la ciencia pueden tener explicación en otras leyes más básicas eso puede suceder de eso también habla nuestro querido Tomás entonces yo puedo tener así como las leyes de la contabilidad pues obviamente dependen de las leyes de la aritmética yo no puedo hacer nada en contabilidad que contradiga lo que es sumar y restar y cosas de esas entonces las leyes que gobiernan ahí estamos en la parte del gobierno las leyes que gobiernan el universo pueden depender o de otras leyes o pueden ser simplemente como son bueno ese es un hecho impresionante uno de los grandes físicos del mundo actual se llama Paul Davis y Paul Davis que sabe de qué está hablando es una mente supremamente brillante dice el gran desafío de la física contemporánea es explicar no el origen de la materia ni la constitución de la materia sino el origen de las leyes bueno la idea que tiene la iglesia la idea que tiene la iglesia desde la época medieval es que las leyes últimas del gobierno del universo reposan sobre la voluntad de Dios expresada en sus ángeles es decir que las leyes lo que nosotros consideramos como ecuaciones y que son expresiones bellísimas de armonías profundas dentro del cosmos serían si esa intuición es correcta yo creo que es correcta serían en realidad dependientes del señorío parcial de estos ángeles que la iglesia conoce como los ángeles de gobierno es decir las ¿cuál era la primera? usted es la que me está ayudando ¿cómo se llama la primera del gobierno? dominaciones principados potestades dominaciones principados y potestades serían expresiones de las distintas leyes la verdad es que la ciencia se ha encontrado con una cantidad de cosas que se sabe cómo son y que se sabe cuánto son pero no se puede explicar por qué son cómo son hay más de 100 cantidades 100 cantidades que no tienen dimensión es decir no son ni vatios ni newtons ni gramos ni metros hay 100 cantidades es decir proporciones entre distintas áreas de las leyes físicas que no tienen ninguna explicación más de 100 no sabemos por qué existen esas cifras la única que me acuerdo siempre es la proporción que hay entre la masa del protón y la masa del electrón esa proporción es algo así como de 1800 usted tiene que juntar 1800 electrones para tener el peso de un protón pero por qué 1800 por qué esa cifra no es exactamente 1800 es un poquito más pero por qué esa cifra la podemos medir podemos saber que el universo sería otra cosa si esa cifra fuera otra pero de dónde viene que eso sea así no hay una explicación para eso entonces es muy posible que las leyes últimas que descubre por eso decimos que es una aproximación actual que las leyes últimas que descubre la ciencia en realidad nos están llevando hasta las fronteras mismas del mundo angélico esas leyes no solamente se refieren a las partículas subatómicas o a las partículas de la física sino probablemente se refieren también a cosas muy profundas del comportamiento humano a cosas muy profundas de lo que los científicos llaman evolución lo que ellos llaman evolución muy muy posiblemente depende de ese tipo de leyes lo que le quiero decir es que si uno tuviera los ojos limpios si uno tuviera los ojos limpios como los ojos de Jesús como los ojos de María uno podría ver que los ángeles están presentes en el gobierno de la creación visible uno podría ver como los ángeles están ahí presentes dice la carta a los hebreos que Dios sostiene el universo con su palabra poderosa que es el logos pero ese logos viene a ser como la causa primera las causas segundas las causas próximas de todas esas leyes que descubre la ciencia muy seguramente nos remiten apuntan directamente a los ángeles o sea que el gobierno mismo el gobierno mismo de la creación tiene que ver con estas criaturas espirituales eso a mi me impacta muchísimo claro ellos no dependen del tiempo como nosotros cuando los medievales hablaban de esto no sabían como expresarlo bien y entonces algunos ahí vienen otra vez los cuadros ustedes no se imaginan el grado de trauma que yo tengo con las representaciones pictóricas yo voy a necesitar que oren por sanación porque yo es que yo estoy muy pero muy disgustado con eso mire por ejemplo un cuadro un famoso cuadro medieval representa las estrellas empujadas por ángeles claro los científicos de hoy miran eso y se ríen y dicen manada de ignorantes pero es que el problema no hay que plantearlo con cuadros es que los cuadros mejor dicho lo voy a decir me parece una desgracia que hayan hecho eso eso no sirve para nada realmente este mundo de los ángeles es bellísimo pero hay que saber entender que la manera como los ángeles se relacionan con ese tipo de realidades no es a través de empujar una estrella o empujar un planeta sino más bien como las condiciones de posibilidad de las mismas leyes que descubren los científicos esos son los ángeles entonces la dimensionalidad la verdadera dimensionalidad del universo seguramente depende más del mundo espiritual de lo que nosotros creemos tenemos los tres coros de la adoración los tres coros del gobierno los otros tres virtudes arcángeles y ángeles son los de la providencia son los que tienen más que ver directamente con nuestras historias individuales son los que nos ayudan con sus inspiraciones es precioso ese mundo necesitamos invocar más a nuestros santos ángeles para ser también nosotros expresiones servidores de la gloria divina uno de los nombres bellos que les da la iglesia católica a los ángeles santos obviamente es ministros de la gloria los ministros de la gloria que quiere decir eso que en su perfecta obediencia y en su amor tan perfecto como puede ser ellos manifiestan quien es Dios que es la gloria divina la gloria divina es la presencia en el mundo visible la presencia en el mundo visible de un reflejo de quien es Dios que quiere cuanto sabe cuanto puede aquello que hace reflejar aquello que muestra aquello que revela la gloria divina aquello que revela quien es Dios eso es gloria divina entonces la palabra gloria en su origen en hebreos es kabot y kabot significa aquello que tiene peso entonces la gloria divina es la entrada de aquel que impacta de aquel que se impone de aquel que es soberano y los ángeles son ministros de la gloria porque revelan ese Dios que es grande que es santo que es bueno y nosotros somos ministros de la gloria en la medida en que nosotros revelamos esa bondad revelamos esa sabiduría nosotros somos expresiones de esa gloria divina y por eso perfectamente se puede definir la vida cristiana como que perfectamente se puede definir como la búsqueda de la gloria de Dios como dijo San Ignacio San Ignacio de Loyola para la mayor gloria de Dios eso define la vida humana para eso es la vida humana es lo mismo que pedimos en el Padre nuestro venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad eso significa que brille tu gloria que brille tu gloria bueno hoy nos hemos asomado un poco al misterio de la creación la creación visible nuestra propia creación lo que eso significa para descubrir la gratuidad de Dios pidamos al Señor que nos haga ministros de la gloria como los santos ángeles para expresar algo de su bondad de su poder de su infinita sabiduría gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo no es el principio ahora y siempre para los hijos de los hijos de los santos ángeles vamos a ver